Me dio coraje la verdad verte con él Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte Diré aquel llanto que no pude contener Sentí que mi alma se quedó por todas partes Me dio coraje y no lo pude remediar Y en mi garganta se quedaron las palabras Que ahora confieso a mi tristeza y soledad Entre esta pena que no sé cómo apagarla Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debí haber venido Y digo adiós que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Pero por qué esto me tendría que pasar Si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido De veras que nunca me deje regresar De veras que nunca me pude imaginar Que el corazón me hayas dejado tan herido De nueva cuenta volveré a aquel lugar De donde nunca yo debí haber venido Y pido adiós que no me deje regresar Ya fue bastante lo que por ti he sufrido Y pido adiós que no me pude imaginar